Siento gran amor por las Escrituras. Me encanta leer acerca de la vida terrenal de Jesucristo. Hay tanto en su vida que puede elevarnos, inspirarnos y fortalecernos en tiempos de necesidad. Para mí, uno de los capítulos más sagrados de las Escrituras es el 17 de Juan. El capítulo entero es una oración intercesora que Jesucristo le hizo a su Padre. En pocas palabras, Él dice, Si el mundo tan solo te conociera como yo te conozco. Él le dice a su Padre que ha hecho todo lo que se le ha pedido hacer. A veces olvidamos cuán increíblemente obediente fue el Salvador. Todo lo que hizo, lo que dijo, fue porque era obediente a su Padre. El buscar a los pobres y cuidarlos, el llamar a sus discípulos, sus enseñanzas, tanto en la tierra de Palestina como en las Américas, todas esas cosas las hizo porque su Padre le había mandado hacerlas. El Señor no tenía motivos personales. Él dijo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¡Qué ejemplo perfecto de obediencia! Es necesario conocer al Salvador para tomar decisiones en la vida. Su sencilla munición, ven, sígueme, podría transformar la existencia humana si solo se lo permitiéramos. Él tiene el poder de hacer que nuestras cargas sean ligeras si nos volvemos a Él. Como apóstol del Señor Jesucristo, tengo la oportunidad de dar testimonio como sagrado testigo del Salvador. Mi mayor deseo es que mi testimonio penetre el corazón de aquellos que lo escuchen. Yo sé que Jesucristo vive. Sé que Él guía y dirige Su iglesia por revelación, por medio de Su profeta en este preciso día. Si tenemos fe en nuestro Salvador, Él nos ayudará en las pruebas y tribulaciones, y podremos perdurar hasta el fin y volver a Su presencia después de esta aprobación terrenal. Él vive, y nos conoce y nos ama a todos. Él desea bendecirnos si venimos a Él. De todo ello expreso mi humilde testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén.